Bien familia de Los Mochis, pues aquí estamos en la inauguración En esta inauguración de la Liga Pingüica Donde Los Mochis está siendo lugar sede del Nacional Y vamos a ver como se le están pasando a todos los niños aquí en este momento Vamos a grabarle algunos videos para ver Para que le manden un saludo a su mamá Para que vean aquí como va el proceso de la inauguración Eh niños, adiós Saludando Se lo están pasando contentos, felices Adiós 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 niños Adiós 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 Mira pues, nos vienen bien felices, bien contentos Miren nada más, traen a Michael Jackson aquí bailando ¡Los vemos! Bien, así se está viviendo esta fiesta Esta fiesta del béisbol que se vive aquí en la ciudad de Los Mochis Bienvenidos sean todos ustedes que nos están viendo amigos Vamos a vivir esta fiesta